Hola familia Chic, yo soy Katy y bienvenidos a otro video en What the Chic Este es un video que seguro han visto hace mucho tiempo en Youtube y no entiendo por qué nunca lo hice Así que me tomé el tiempo de llamar a mi mamá y le dije Mami, necesito que saques del baúl de los recuerdos todas las fotos más críticas que tenga a lo largo de mi vida Y mándamelas por correo para poder hacer un video reaccionando a mis fotos antiguas Estoy muy ansiosa por ver la Katy antigua y ver qué pasa Ahora sí chicos, comencemos con esta aventura y vayamos a ver mis fotos del pasado No me sale Estaba bailando aparentemente porque estoy como así Pijémonos en los zapatos, me quedan grandes, miren esas piernas Vamos a ponernos un rulo acá Y no olvidemos los colet, esos moños gigantes para amarrarte el pelo Era lo único que podía adiestrar ese animal salvaje que tenía en la cabeza Qué vergüenza Era bastante chistosa y me encantaba llamar la atención con poses, con muecas, con caras Me acuerdo que hace tiempo me decía, Katy mueves mucho tus cejas en los videos Sí, soy una persona que habla gesticulando mucho y creo que eso es algo que he tenido desde que era muy chiquita Entonces ver fotos así me da mucha risa Sí, estas son de un viaje que hice a México cuando cumplí 8 años Familia chic de México siempre han estado presentes en mi vida desde que era una bebé chic Esa fue mi primera pijama y no puedo creer que usé esa pijama Algo que mi mamá siempre me saca en cara es que siempre quería que tenga algo que esté de moda o algo que sea super girly Pero hubo una época que yo hacía mi rabieta porque quería elegir mi propia ropa Entonces siempre terminaba eligiendo algo horrible Y a veces veo fotos y digo, mamá, ¿por qué me dejaste vestirme así? Y ella me dice, hijita, tú querías experimentar Y mi mamá linda me dejaba hacer lo que quería Pero veo ese pijama y digo, por Dios, ¿cómo puedo usar eso? Seguro todas mis amigas estaban con pijamas lindas y yo parecí una loca Mami, perdón por hacer tu vida tan imposible Ahí fue cuando aún quería ser una princesa Y dejaba que mi mamá me vista cómo se le dé la gana Y ese día me acuerdo que fui la reina de la primavera en mi nido Tenía 6 años, ¿ven lo grande que era? Era grande Y ese es mi cerquillo cuando está bonito Ahí sí estaba peinadita, se veía fantástico Ahí, y esa era mi pose Así, así, o así, con la mano casi Mi mamá me hacía modelar mucho cuando tenía 6 años Y me encantaba cómo hacer ese tipo de cosas Entonces tenía mis poses, las tenía ¡Qué lindo! No me acuerdo de esto porque era muy pequeña Pero los que están ahí son mis hermanos Y como ven, estoy posando nuevamente Era súper coqueta Este es cuando fui una damita de honor Esa es mi prima, Natalie, y yo Nos llevábamos 4 años de diferencia Entonces ella estaba en nada de si soy una señorita Y yo era como... Creo que no quería sonreír para la foto Y me dijeron, Katy, sonríe Entonces era como... Y esos vestidos... On point Parecía una princesa ¡Ay, bebé! Cumplía 6 años y era la reina de mi casa Y por eso me pusieron una corona Yo veo y soy yo Hay un huequito aquí en particular Que se me hace cuando sonrío Y lo tengo en la foto La nariz, los ojos, los labios Es como que todo está igual Solo que en una versión un poco más madura Creo que ahí tenía como 3 años Y se me ve súper cute Y me acuerdo que no soportaba Que mis papás se tomen una foto Si ellos estaban solos Yo corría y me tenía que meter al medio No sé por qué en esa foto no estoy al medio Probablemente es porque no me dejaron Y me pusieron al costado Entonces sí siempre me colaba en todas sus fotos ¿Por qué estoy tan triste? Él es una persona muy famosa en Perú Y se llama Pedro Suárez Bertis Es un cantante Y me acuerdo que yo me moría por conocerlo Él es sobrino de mi vecina Yo le decía a tía Me dijo Katy, lo voy a invitar para que lo conozcas Pero el día que pasó eso No sé por qué Pero estaba molesta por algo Entonces fuimos Pero yo estaba así Era mi mamá Tómate una foto Y yo Quiero Ahora si pudiera ver a Pedrito Estaría súper feliz Pero era el peor día de mi vida Aparentemente Yo estaba con una leyenda a mi costado Mamá ¿Por qué tengo un cerquillo tan corto? Parezco de los tres chifleados Ese día me acuerdo que tenía una presentación en el nido Y yo siempre estaba feliz de participar Pero no entiendo por qué tengo los ojos tan maquillados Y tengo un cerquillo tan corto Me da demasiada risa esa cara Tengo que mostrar esto Dice que parezco la niña del exorcista Mi pelo por Dios Tenía como 10 años Mi cara como En esa época no vendían las planchas para que te planches el pelo en tu casa Y me acuerdo que fui a una peluquería en la noche a que me cepillen Les juro que me dormí como una momia así Y cuando me levanté No sé qué pasó en serio Parecía que nunca me hice nada en la cabeza Y encima a lo mejor antes de salir para darles toques finales Metí el dedo del enchufe Esta es la descripción de mi cabello Este fue mi cumpleaños número 12 Me hicieron una fiesta Me acuerdo que todos mis amiguitos fueron a mi casa Y me fui a comprar mi outfit Me acuerdo que esas cadenitas que te ponías en el jean estaban de moda Que cuelen así un poquito Y tenía mi polo de Marilyn Monroe Entonces sí, me puse súper día para mi cumpleaños Pero veo la foto y es como Al menos el pelo estaba mejor ¿Qué pasó? En serio, esto es uno de los mejores recuerdos de mi vida Cuando yo estaba en la escuela Y esto es cuando tenía también 12 años Era súper buena en básquetbol Era de las más altas Ahora si yo te digo, juego básquetbol y me ves así toda chiquita Me vas a decir, no hay forma Y ese era mi uniforme Yo usaba unos shorts súper horribles Con las medias hasta arriba y las zapatillas Bueno, obviamente estaba yendo a jugar Así que tenía todo el pelo para atrás Sí, así que así era yo a los 12 años más o menos Esta es la época en la que hubo la epidemia de los piojos Y por eso mi mamá decidió cortarme el pelo hasta los hombros Fue bastante traumático Lloré muchísimo Pero era la única solución para no contagiarme Pero en fin, me acuerdo que ese día jugaba Perú No me acuerdo contra quién Pero jugaba Perú Entonces dije, no, yo me tengo que poner mi camiseta Me tengo que poner mi gorro, mis snacks Y me voy a sentar en la cama a ver el partido Mi segunda pijamada Si no me equivoco, aquí tenía 10 años Así que fue 2 años después o 3 años después Desde mi primera pijamada Y ellas eran mis dos mejores amiguitas de ese momento Amigos, notemos la pitita que tengo en el tobillo Si tenías una pitita en el tobillo, eras cool Y yo era cool, amigos Porque tenía una en mi tobillo What the hell? Esto fue Halloween Tenía 13 años, si no me equivoco Y ese año decidí ser morticia Creo que fue porque vimos con mi mamá una peluca Y dijimos, esa es perfecta para ser morticia Y eso vas a ser este Halloween Así que me puse la peluca Conseguimos un vestido manga larga negro Labios oscuros Y listo No nos teníamos que preocupar más Por el disfraz de Halloween Esto es cuando comencé a hacer Kung Fu Ni siquiera me acuerdo cómo era, amigos Obviamente yo lo hice solo unos meses Y cuando tuve que presentarme a mi primer examen Me acuerdo que fui Y me tocó pelear con un niño Súper grande En la primera me metió un puñete en el estómago Y se me fue todo el aire Y yo como Y creo que terminó la pelea Y me la aguanté Así machito Me la aguanté Y luego cuando estuve con mis papás Me puse a llorar Y dije, ya no quiero ser Kung Fu Estaba súper, súper triste Y creo que en ese momento fue cuando dije No era para mí No es que mi pelo era así Sino que cuando fui a México Fuimos a Acapulco Y me acuerdo que me hice trencitas en la cabeza Y cuando me la sacaron El pelo me quedó así Entonces al principio yo dije Ja, 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 que risa, que chistoso Pero mientras mis papás me estaban tomando fotos Mi hermano entró y me dijo Te vas a quedar así para siempre Y me acuerdo que me puse a llorar Y me dijo No mi amor, no te preocupes Te vas a lavar el pelo Y todo se va a bajar Y obviamente una vez que me lavé el pelo Todo volvió a la normalidad Pero si fue un segundo de angustia De pensar que me iba a quedar así para siempre No parezco yo Este fue mi primer verano en Punta Hermosa Ahí tenía 9 años Ya no tenía una pitita en el pie Sino tenía una pita en los dos pies Así que aparentemente era doblemente cool Mi pelo corto Por el que tanto sufrí Está fatal Pero miren Posé, posé Tenía la mano ahí como Posé Ahí las posas se quedaron conmigo al menos ¡Qué horrible! Me está empezando a dar un poco de vergüenza Mostrarles esta foto Ahí me acuerdo que tenía 11 años Y iba a celebrar mi cumpleaños número 12 No sé por qué tengo esos lentes Pero me imagino que fueron Mis primeros lentes de descanso Para leer Parezco una abuela Pero ¿Por qué tengo esa postura? Ni siquiera sé si estaba usando formador O no estaba usando nada Bueno Y ahí estaba haciendo las invitaciones Para mi cumpleaños Y la que está al costado es mi mamá Así que Yo creo que ya podemos entender Más o menos De quién heredé Esa locura de cabello Me da mucha risa Ese pelo Yo creo que ahí también tenía 11 años Más o menos Y era la época En la que me encantaba hacer postres Muy seguido Porque yo hice mi primer pastel Cuando tenía como 5 o 6 años Me acuerdo que lo hice Con mis primas Hicimos un queque Le pusimos mermelada y grajea Y me acuerdo que desde ahí Me obsesioné con hacer postres Y empecé a hacer Entonces cuando ya tenía 11 años Era una chef profesional Y bueno Ahí estaba haciendo mi repostería Qué chistosa Mi amiga me va a matar Por poner esta foto Bueno Y es mi amiga Claudia Acá yo tenía Le pondría unos 14 años Estaba con insolación Tenía acné Tengo unos rulos horribles Que parecen dreads Y bueno Ese era un abrazo Me imagino que De amistad Podría decir que Ella es una de las pocas Amigas verdaderas que tengo Nos conocemos desde muy pequeñas Y hasta ahorita sigue siendo Una persona muy importante para mí A quien sea que haya mandado Esta foto Es maldad Porque tengo un gancho En el pantalón En esa época Había esa moda horrenda De usar los pantalones Super, super, super A la cadera Yo encuentro que se ve horrible O sea Ni siquiera tenía pretina Creo Y me encanta la combinación De el stencil del pantalón Con estrellas Y el animal print de arriba Creo que ese fue El highlight De mi outfit Y el brazalete De diamantes Gigante Que tengo acá Creo que fue Un intento De querer verme Toda fashionista Pero No sirvió Y mi cara Toda insolada Con la raya Al medio Y el pelo largo Este fue mi quinceañero Y me acuerdo Que me mandé A hacer un vestido Super simple Color naranja No sé Por qué Elegí el color naranja Si es uno De mis colores Menos favoritos Yo voy a decir Que el vestido pasa El color pasa Hasta el maquillaje pasa Yo solo no entiendo Por qué Elegí hacerme Esos rulos Tan horribles No sé si era la moda O No me acuerdo Ni quiero pensar Mira Ahí estoy bajando Las escaleras Porque tenías que tener Quince rosas Y quince velas Y bajabas Y apagabas Y recogías Y arriba de la escalera Está mi hermano Y el resto de mis amiguitos Y me acuerdo Que cuando bajabas Y llegabas al final Estaban tus mejores 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 amigos De ese momento Y ahí terminaba todo Oh ya me vi Me encuentran Por favor Les voy a dar Cinco segundos Encuentra a Katy Vayamos hasta la parte De arriba Y vamos a ir a una esquina Donde está esa niña Tan Alta Era gigante O sea Era inmensa Están más altas Que los niños Acá tenía nueve años Mi primera comunión Fue a los nueve años Se me ve inmensa Y el pelo Definitivamente no ayuda Porque me hace ver más grande Ay pobre En todas las fotos Siempre salía hasta atrás Que ahora hay más fotos Pero me hubiera gustado Que me manden fotos De cuando tenía Diecisiete Dieciocho años Si es que les gustaría ver Fotos mías De cuando tenía Quince a dieciocho años Dejen en los comentarios Escríbanme Y cuéntenme Que quieren ver Una segunda parte De este video Yo encantada Lo voy a hacer Y por último Si es que consideras Que en el pasado No te ves tan increíble Como hoy Simplemente ríete Porque hoy mejoraste Hoy te peinas mejor Hoy te vistes mejor Y créanme que eso Ni siquiera es lo más importante Lo más importante Es lo adentro Es que hayas crecido Como persona Entonces espero Que elijan Enfocarse en eso Más que en la parte superficial Sígueme por mis redes sociales Para que puedas escribirme Por todos lados Y estar más conectados No te olvides De que yo soy Katy Y que te quiero infinitas veces infinito Y ya nos vemos En el próximo video Bye Bye